Muy buenos días. En este martes vamos a meditar del Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Dos cosas que vemos constantemente en Jesús y que, por lo menos una, podemos hacer nosotros. Oraba insistentemente. Ya les he comentado en otros momentos que Jesucristo no hacía nada sin haber orado primero a su Padre preguntándole qué hacer y cómo hacerlo. Jesucristo nos da el ejemplo que es el que tenemos que seguir nosotros de una confianza total y profunda a nuestro Padre Celestial, que es quien nos creó y quien por el bautismo nos adoptó como hijos. Dios nos ama como verdaderos hijos y nosotros tenemos todos los derechos de un hijo como si fuésemos también engendrados en Jesucristo, aunque seamos creados, pero el Señor no hace distinción entre Jesús y nosotros. Por eso Jesús decía que sean uno, como tú y yo somos uno, uno en mí. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos uno. Y por eso es que es tan importante para nosotros la oración, para orar y saber qué hacer. En este caso, él evidentemente habló con el Padre y el Padre le dijo, escoge a unos especiales para que les enseñes aparte y para que ellos puedan ser, a su vez, otros apóstoles que formen a sus hermanos. Y de ahí venimos los curas. Lamentablemente, muchas veces tomamos esta cosa de ser presbítero como algo superior o especial y la gente también nos considera que somos algo como muy particular y especial. No somos nada especiales. La única diferencia que tenemos es que hemos recibido una imposición de manos y una gracia especial para poder administrar sacramentos de vida para nuestros hermanos. Pero en todo lo demás, somos exactamente iguales a nuestros hermanos. No tenemos ni una categoría superior, ni privilegios superiores. No, porque lo especial que tenemos no es para nosotros, es en función de nuestros hermanos. Pero todos, todos, curas, monjas, laicos consagrados, matrimonios solteros, que viven en su fe, todos tenemos que estar unidos al Señor en la oración, viviendo de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Y para poder vivir la Eucaristía y poder recibir plenamente sus gracias y no hacer un acto inútil y vacío, tenemos que estar en gracia de Dios confesados. Es cierto, hay pocos curas. Es difícil encontrar curas donde confesarse. Pero, por ejemplo, en las catedrales, me imagino que en todas partes, igual que en Santiago, siempre hay un cura para confesar. En las iglesias, donde hay alguna devoción particular a un santo, basílicas, en fin, siempre hay curas para confesar. Entonces, si en tu parroquia el cura no está, puedes ir a la catedral, puedes ir a otras donde se sabe que hay curas confesando. Es cosa de interés. Pero además, si no puedes hacerlo, vas a tu parroquia y pides una hora para confesarte con el cura. No hay ningún sacerdote que vaya a rechazar la posibilidad de darle la bendición y perdonar los pecados en el nombre del Señor a un penitente arrepentido. Por mucho trabajo que tengamos, siempre nuestra prioridad es la salud espiritual de nuestros hermanos. No seamos negligentes, porque el Señor nos ha elegido especialmente en este mundo para poder ser luz para ellos. Ahora que estamos viviendo momentos tan duros, tan enredados, donde hay tanta gente que está perdida en cuanto a qué es el bien y qué es el mal, nosotros tenemos una palabra para iluminarles. Nosotros también podemos curar. También de nosotros puede salir esa fuerza que salía el Señor. Es cosa de creerlo y es cosa de decidirse a hacerlo. Y el Señor actuará por medio nuestro. Seremos unos instrumentos maravillosos de Dios. No desechemos esta elección maravillosa que Dios hizo de nosotros. Y para eso contamos con la oración, con la intercesión de nuestro ángel de la guarda que nos ayuda y la intercesión de nuestra madre María Santísima, que está siempre preocupada de nosotros como una buena madre. No estamos solos. Apoyémonos en el Señor y seamos esa luz, esa sal y ese fermento que el mundo necesita hoy. El que tenga oídos para oír, que oiga.